Música Desde hace años se sabe que las mamás tienen trucos los cuales los hijos nada más podrán saber Las mamás le llaman a este superpoder remedios caseros Pero sabemos que hay algo más allá Por eso hoy te presentamos estos superremedios ¿Qué estás haciendo? El guacamole, mamá, ¿por qué? No se te olvide ponerle el hueso del guacamole adentro ¿Y eso para qué? Pues va a que no se haga prieto ¿Y si funciona? Ay, mijo, ¿a quién le estás preguntando? Bueno, usted es la que sabe Experiencia de la vida, mijo, experiencias de la vida No, pues sí, experiencia Remedios caseros Ay, no, no A ver, a ver, cálmate, ¿qué te pasó? Me duele ¿Qué te duele? La muela, me duele horrible Por eso me regresé A ver, ten, mira Toma ¿Qué es eso? Es para la muela, es un clavo de olor Siempre los cargo conmigo porque no vaya a ser Sabe horrible Sí, te lo va a quitar y sí, sí, sabe feo Pero es mejor que sepa feo a que te siga doliendo la muela No, de hecho es peor que no le duela la muela porque se la pasa tragando Tú cállate, por favor Sí, de hecho ya se me está empezando a quitar el olor, sí es cierto ¿De verdad? Les estoy diciendo Ok Remedios caseros Mijo, ¿qué haces? Voy a picar un pepino Bueno, no olvides cortarle las orillas y tallarlo para que se le quite lo amargo ¿Y eso para qué? Tienes que hacerlo, si no el pepino te va a quedar amargo, ¿entiende? Ok, ok, lo voy a hacer Remedios caseros ¿Con quién habla? Bueno, bueno, yo por mientras voy a ir calentando la carne, la voy a ir asando Pues para que todo esté listo para cuando llegue su papá Ay, es que ahorita que llegue tu papá la verdad sí Quiero que esté todo listo ¿A poco no sabían? Si le echas una cuchara a la carne se hace mucho más rápido ¿Vela? ¿Ya está? Remedios caseros ¿Y eso? Ay, ya se me manchó la camisa Ay, mijo, no te preocupes No, eso no es problema, dámela para acá Ahorita tu mamá te va a lavar esta camisa No, fíjate bien lo que le voy a echar Porque es importante que sepas Muy bien Y sin agua Y sin agua Póntela ¿Qué le hizo a mi camisa? ¿Querías que se le quitara la mancha? ¿Sí o no? Pues sí, pero no quería que cambiara de color Era mi camisa favorita Puse bicarbonato de sodio Eso blanquea, purifica, exorciza, mata y desinfecta Y purifica el alma también, eh Todo lo que hemos arruinado lo soluciona A lo mejor eso fue lo que le faltó a mi relación Bicarbonato No, no, no Tú ocupabas cloro para tu relación Ay, qué bueno que le arruinó la camisa, ma, eh Ay, ¿cuál arruinar? Si lo que hice fue mejorar tu playera, mijo Remedios caseros Ay, como que se me reenvolvió el estómago horrible Con tanto olor en esta casa Por culpa del Mario Ay, sí, échame la culpa a mí No te preocupes, mija Déjamelo a mí Ya sabes que yo me hice un remedio buenísimo Para el olor de estómago No, mamá, no empiece, por favor No, no, no Sus remedios caseros No, por favor, ya, por favor Le vamos a echar un poquito de sal El vinagre es importantísimo para que esto salga Poquita salsa, obviamente Y por último, bicarbonato de sodio Más, más bicarbonato Qué va... Ay, güey Si no pega Se purga Tómatelo No, mamá, de verdad, ya me siento bien Tómatelo No, en serio, ya me siento bien Tómatelo Tómatelo ya Porque si no te lo tomas Mi mamá me va a decir que lo pruebe yo Pues si es tan eficiente ¿Por qué no le da Mario? ¿Pero yo por qué? Si yo estoy bien Tu mamá está reprochando sus remedios Tienes razón Mario, tómalo para que tu hermana vea que está bueno Tómale Está buenísimo No, te juro No, en serio Sí, tonto, está riquísimo Está bien bueno ¿Ves que está bueno? ¿Qué les digo? Remedios caseros ¿Tienes un grano ahí? ¿Dónde? Tú, Mario ¿Tienes un grano ahí? No, mamá, no tengo nada No te hagas el que no se ha dado cuenta Tienes un grano Y yo me sé un remedio No, no tengo nada Voy por mis agujas de acupuntura De verdad, no tengo nada Acupuntura Y pues bueno, chuladas Muchísimas gracias por haber visto este video No olviden que yo mando saluditos A todas las personas que se suscriban A este canal Activen la campanita de notificaciones Y me manden un screenshot Por mensaje privado A mi Instagram Que es este que está apareciendo por aquí Así que vamos a comenzar Con los saludos de esta semana Saludos para Jocelyn Gómez Saludos para Yami Valencia Saludotes para Dulce Jimena Y por último Pero no menos importante Para Vanessa Gallegos Muchísimas gracias por ver este video Yo soy Mario Aguilar Y nos vemos en un próximo video Adiós